Un tema que desde hace una semana revolucionó el ambiente, que es la detención, ya está detenido, del Relaciones Públicas con Arasi. Vemos este informe y comenzamos el tema. Dale. Está imputado, investigado, es un relacionista público. Ustedes tal vez estén más anoticiados de cómo se movía en la noche, en Esperanto. Es el que está vestido de negro en el medio de la noche. Exactamente. Él aparece en esta historia, en esa lista que les contaba de siete hombres adultos mencionados como que están vinculados o como parte de esta operatoria. Siente que es un perejil, no está prófugo, obviamente está con su abogado. Cohen Arasi tenía una relación con el pibe de este 19 años que está involucrado en todo esto y por los mensajes que tiene la justicia, vieron que había algo y por eso es que lo van a buscar a él como cómplice de esta red. Exactamente. Me dijo que estaba muy, muy mal por la mamá y hasta me llegó a hablar de la posibilidad de quitarse la vida si él iba a la cárcel. ¿Así lo dijo? Sí, sí, la verdad que... O sea, si va preso, dijo que se mata. Me llegó a hablar de la posibilidad de quitarse la vida. Yo trabajé con Leo, o sea, estuve mucho tiempo al lado de él, desde cuando salí de Gran Hermano. Yo cuando tenía experiencias, o sea, lo que yo viví con él, dos años, estando de mi novia con Brian. Conmigo no tenía buena onda. Conmigo y con ninguno de los chicos de Gran Hermano. Solo con Francisco, Delgado y con Brian. Me ofreció el prostituirismo cuando salgo de Gran Hermano. Me acuerdo que estábamos en el corte y me dice, ¿te interesa hacer presencias? Y yo, sí, obvio. O sea, si a nosotros nos había puesto a cargo para que nos hagamos presencia en bolitos, no, claro. Y le digo, no, sí, obvio, presencias como hacemos siempre. O sea, me dice, no, 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 presencias, o sea, íntimas, con empresarios, gente grosa que yo conozco. Obviamente no me lo dijo así, me lo dijo riéndose, de otra manera. Presencias VIP. Claro, claro, con gente, o sea, que él conocía de nada, no sé, no sé, no sé quién es. ¿Cómo llegan a Leo Cohen Arasi? Porque está en las redes sociales de los pibes que están diciendo que fueron víctimas de la red de prostitución. Figura entre los amigos de Facebook, figura entre los amigos de Instagram, aparecen los mensajes, en relaciones directas. En realidad yo como que sentía que estaba involucrado ahí, no. Ahí como que también era perjudicar nuestra relación también, no, porque era como que, ni a dónde te estás metiendo. ¿Y vos viste a menores? Sí, en la casa de él siempre. ¿Cómo siempre? Siempre, porque le hacíamos asados cada tanto y, nada, yo iba y había jugadores tipo menores de edad, chiquitos, inferiores que estaban recién empezando. ¿Qué tan chiquitos? Y 17. ¿A quiénes son estos chicos? Le decía Brian. Amigos de Leo, chongos de Leo, me decían. ¿No le sugiere algo, repito, que este relacionista público siga una cuenta de Twitter que se llama Pendejos Gotineros? Sí, y acá... Digo, no le sugiere que tenga como predilección seguir en Instagram a chicos que juegan en las inferiores. Les pagaban con 800 pesos en efectivo por dejarse practicar sexo oral. El adulto a los menores... Y un chico accedía a... 800 pesos cobraban. Entonces los elegían por talla, por peso, por color de pelo, por color de ojos. Los adultos, los abusadores, no digamos más los clientes. No, como si fueran a la campela. ¿Pero qué tiene que ver que tu celular lo tenga todo el mundo a pensar que vos eras un entregador, que es lo que no te han acusado oficialmente, pero sí mediáticamente? Mirá Nico, yo te puedo asegurar, mirá, yo soy gay. ¿Sí? No soy Brad Pitt, con lo cual alguna vez he pagado por sexo. No siempre. Cuando pagué por sexo siempre fue a mayores de edad. Yo tenía relaciones con jugadores que venían a los boliches y que los conocía de la noche, etc. No sé en qué club jugaban, algunos... Y bueno, evidentemente a Joaquín lo conozco y jugaban independiente. Yo no tengo nada que esconder y si soy culpable de algo, pagaré por lo que sea culpable. Yo le estoy dando la cara, no me escondo, no, 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 nada. O sea, lo que sí, no voy a un programa de televisión porque tengo miedo que me linchen. Si en algún momento estuve con un menor y no me enteré, o sea, ¿por qué? Porque parecía mayor o qué sé yo, qué sé cuánto, no lo sé. Completísimo el informe, así que felicitaciones al equipo de producción y edición porque tuvimos un panorama casi integral de todo lo que está pasando. Y para tratar este tema invitamos a Mariano Verón. Vos obviamente lo conocés porque participó, tuvo una gran participación en Gran Hermano. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cuál es tu postura? Escuchamos diferentes opiniones ahí con respecto a Cohen Arasi que se ha convertido en el centro junto con otros actores secundarios. Lo conocía, ¿no? Sí, lo conocía. Bueno, sin duda el televidente debe haber escuchado una dualidad en su relato. Un relato bastante siniestro, bastante contradictorio. Y eso es lo que es él. Yo tuve la mala suerte de conocerlo. ¿Cómo fue tu experiencia cuando lo conociste? Tuve la mala suerte de conocerlo a través de un programa. ¿El gran hermano? Sí, terminó el programa y él en su momento estaba a cargo de las presencias que se le llaman, que es ese laburo temporario que tenemos cuando salimos de trabajar. Salimos del programa que empezamos a trabajar asistiendo a lugares. Vamos a explicarle a la gente que a lo mejor desconoce, que nosotros llamamos presencias todo el tiempo. Pues este chico les conseguía que ustedes vayan a boliches, a fiestas, como un trabajo. Sí, 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 estamos en un trabajo y en teoría somos exclusivos en el lugar, entonces por eso nos pagan. ¿Y cómo fue tu experiencia? Él estaba a cargo de ese trabajo, entonces obviamente había una relación de comunicación entre esos. Que bueno, cada uno relató su experiencia. Por ejemplo, Marian estaba ahí. Que era mala ella, en síntesis fue mala. Sí, la verdad que salvo del grupo de amigos de Coen, de gran hermano, todos los demás tenían mal. ¿La tuya cómo fue, Marian? La mía fue pésima. ¿Por qué? Vuelve a ser un favorito del programa, vos. Sí, tenía una connotación de importancia en el programa, como otros también. Y la verdad que no se vio reflejado en el trabajo. Posterior. Claro, él estaba a cargo de eso. No tuve la posibilidad de hacer las presencias que hacían todos. Y todo esto se debió por la mala relación que yo tenía con él. ¿A qué viene esta mala relación? ¿Por qué fue? Y cuando yo termino el programa, bueno, durante el programa él siempre me detractaba y me acosaba por las redes sociales en cuanto a mi sexualidad, mi trabajo. ¿Vos estando dentro de la casa y afuera por las redes? Y cuando él, afuera del programa, de la casa, por las redes, me acosaba de esa forma, me difamaba. Hasta ahí, medianamente... ¿Lo bancabas? Claro, cuando salgo del programa me encuentro en una situación de que él... Me lo conozco físicamente porque me lo cruzo en el piso, en el estudio y ya me empezó a mirar muy... Como un perverso, con mucho líbido, ¿viste? Con mucha atracción hacia mí. ¿Vos sentías eso? Sí, sentía eso. Al pasar del tiempo y a las reuniones que teníamos, porque estaba vinculado en ese momento el programa, más allá que había terminado, había unos debates, todo. Él empezaba con todos estos comentarios, por ejemplo, que él hizo a Mari en esa propuesta. A mí me decía... ¿A vos qué te dijo? A mí me decía que yo era taxi boy, pero que de acuerdo a mi condición, no era un taxi, sino como un flete. Y que, o sea, me minimizaba. Te denigraba de alguna manera. Me minimizaba en ese momento y que me podría ir mejor, una cosa así, ¿viste? Sí. Y todo el tiempo era una pelea constante porque... Él te tiraba, como se le llama, onda, vamos a salir, o tenés algo conmigo, o no sé cómo te diría. No, porque él sabía que yo no iba a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Él, por ejemplo, me lo acusaba en un evento también de gran hermano. Entonces, él me decía... No puedes decir muy bien la palabra. Pero alguien es que propuso algo para que te desloje conmigo. Él agarraba, me detractaba sexualmente y me decía, bueno, cuando estaba físicamente un par de veces, me tocaba la cintura. Ah, veía la oportunidad como para tocarte, para tener contacto físico. Claro, el hombro, o si no, para correrme, me tocaba de más. Y eso era muy incómodo, la verdad, para mí, porque era... Pero Mariano, a ver, yo escuché a los chicos por ahí decir que tenían que llevarse bien con Leo, porque de él dependía que ustedes tuvieran trabajo o no. Esto era así. Sí, eso sin duda era así. Concretamente, ¿él fue claro con vos diciéndote que si accedías a estar con él o si accedías a prostituirte ibas a tener más trabajo? No, no fue claro porque le estoy comentando que yo no accedí. Vos le ponías barrera. Claro, yo ya había puesto unas barreras, pero estaba claro que él mantenía esa barrera para que yo cambie de perfil. Si hubiese cambiado de perfil, esto se haía, pero yo tuve la posibilidad de poder discernir y poder elegir en ese momento. Pero te castigaban no dándote trabajo. En este caso, los menores independientes no lo pudieron hacer. Yo estoy acá no para denunciarlo a mí, más allá que me acosó, me acosó literalmente. Yo no estoy para denunciar a él como que me propuse a prostituirme. Yo estoy para que la gente sepa lo que hizo conmigo, que es otro testimonio, y que evidentemente es lo que hizo con la gente, que a mí trató de manipularme, trató de comprarme, pero no pudo. A otra gente sí pudo. Y no me cabe la duda que también podría haber habido mayores. Porque de 18 años ya es mayor de edad y seguramente pudo haber habido mayores. Y él tenía la capacidad de manipular y de manejar gente. Porque a su vez, como habrán visto, él hacía casting en las redes sociales. Por eso están todos vinculados a las redes sociales.